Hola ¿Cómo andamos? Pero de primera ¿Me estás filmando Matías? Estoy... estoy transmitiendo ¿Estás filmando? Copiando a ustedes, estoy transmitiendo en vivo A la gente, a los docentes les estamos diciendo que estamos transmitiendo en vivo para Instagram y para Facebook Claro, porque dicen ¿Quién es la Mari? Ajá, ¿quién es la Mari? Lamentablemente sí Es un sueño Mira, acá lo tengo, pero eso quiero que me lo cantes en un ratito nada más Porque él vino con su amiga, que es la guitarra, así que muy bien ¿Tiene nombre y la amiga? Eh... no Nada de esa pregunta Está muy bien, bueno Matías Zambroni también en su Instagram o en Facebook ¿Estamos transmitiendo en vivo en Facebook? En Facebook En Facebook, en Facebook lo encuentran como Matías Zambroni Bueno Mati, quiero saber todo, pero yo como soy rechusme, ya me conoces, amigo mío ¿Cómo estamos para el domingo? ¿Alguna sorpresa que se pueda anticipar? ¿Cómo está diseñado el show? Dale, contá En realidad vamos a hacer una puesta de escena bien internacional Como lo están haciendo los artistas latinos más rebetoneros Sí Así que vamos con un DJ en vivo, bata y viola nada más Pero con mucha técnica, pantalla, hacemos toda una parte visual, digamos, audiovisual armado con los temas Bailarinas en vivo con la Academia de Paula Bermúdez, Turco Carvajo, que es el que va a hacer el mix de los temas Ah bueno, bien Sí, vamos a hacer algo, opa, mucha onda, el show tiene mucha onda desde el principio Tiene algunos pequeños climas en el medio Va a estar invitada Camila Lou, que es una nena increíble, revelación, tiene 10 años y la rompe realmente Después va a estar también Francesco, el violinista, haciendo unas cosas increíbles ahí en el medio Bueno, se está contando todo, viste, que yo le dije, contame todo y le hace caso, Matías Amor, le hace caso Porque para que se prendan y vayan, se han encontrado una de regros Obvio Y presentando el corte nuevo, obviamente, con el cupio artístico que vamos a estar haciendo ahí De lunes a lunes, que lo mostramos ayer en el hit del día, acá en la COPE De lunes a lunes ya lo podés empezar a pedir y lo vas a poder votar para el Rankito 40 Cuatro palabras, lo que suena de fondo, viene muy bien en el ranking, tienen que seguir votando para que avance posiciones, obviamente Bueno, me imagino que es uno de los temas que nos va a faltar el domingo Totalmente Entre otros Se vienen cuatro palabras, que sea con un beso, solo, todos los temas que han pasado por acá, es eso y yo Y después otros que no pasaron y que están muy buenos, también hacen un par de temas muy locos Hemos incursionado en nuevas cosas, electro mambos, hay cosas muy divertidas Se vienen a la mente muchas versiones de covers, muy copados para que bailen La idea es que se va a tener divertido, va a estar buen instrumento, un show muy arriba Y a ver cómo me pongo yo, como laco Sí, sí, se pone como loco Muy arriba como su altura Un show con altura, claro Un show con altura, como la de nosotros, hombre Bueno, me encanta porque Matías, de verdad, si no han tenido la oportunidad de verlo Es la oportunidad de ir y conocerlo, porque los shows que hace en vivo No, hace un mix, le mete onda Pero en el medio, como él decía también, él te larga un lentón Porque Mati da para todo, tiene una voz espectacular, tiene un talento genial Y tiene eso de generar climas que no todos lo logran Así que bueno Confío en vos Sí, un poco fusionar La primera etapa de mi vida con la segunda Claro La primera etapa muy festera, rapapá Después soñando por cantar, chico pop Y después dije, ya está, hagamos una mezcla de esas cosas Y la verdad que hoy estoy súper contento porque Es como, me siento re-identificado con lo que hago arriba del escenario Sí, duda Entonces eso me mata Y está buenísimo poder escuchar Primero que gracias a ustedes, le he dado mi música a la gente Y después ir haciendo que en cualquier lado Y encontrarme con eso, con eso Que hay gente que no sabe que el que sea con un beso es mío Que no sabe que cuatro palabras mías Y que la cantan O sea, que la empiezan a cantar y dicen Toda sé La canta mi hija todo el día Y te dicen esas cosas Y digo, sí, qué lindo ¿No sabés lo que nos llega a nosotros? Nos llegan mensajes que graban la canción Y dicen Estoy buscando por todos lados No sé cómo se llama, mamá Cuatro palabras, Matías Ambrero Sí, o encontrarte con cosas Amigos de Buenos Aires En esta Spotify Los temas más escuchados del 2016 Me entendés, te mandan Mirá qué tema Y a veces soy yo Me entendés cosas que le pasaron Así que Está bueno que te esté pasando Un tipo que labura mucho Lo conocemos hace muchísimos años a Matías Así que para nosotros es un placer Realmente que Que haga shows Y que Bueno, trabajo un montón, Matías Si lo siguen por Facebook Trabajo un montón Gracias a Dios Un montón Está en todos lados Y es garantía Garantía de haber un show Garantía de que lo contraten Garantía de todo Mati, hablemos un poco Sí Garantía Me va a contratar de manager Matías No cobro mucho igual No hay ningún problema O sea, es que Mati, importante Para toda la gente que nos está escuchando Y que quiera sumarse este domingo A pasarla bien Porque este domingo por ahí Hacer algo distinto está bueno E ir a escuchar a un talentoso como Matías Zambrani Con todas las sorpresas que tenemos Está mejor aún ¿Dónde podemos conseguir las anticipadas, Mati? Las anticipadas las conseguimos en Zona Música ¿Vos sabés que le digo Music? No sé por qué le meto el inglés Yo en el Michigan En... ¿Cómo se llama? En la calle 9 de Julio Y... Montevideo Montevideo, exactamente Muy bien Si no estuvieras vos que serían... Bueno... Eso soy yo En frente de la Plaza Spain Bien Ahí a 150 Bien La entrada Eh... ¿Qué más? Y después tenemos cerca del Unimem En el... Bulea Indumentaria En la calle Pedro Vargas Ahí cerquita donde está la iglesia del Unimem Y si no... Bueno, nada Las vamos a estar esperando La gente que se comunica a través de Facebook Bien Matías Zambrani Sitio Oficial Vamos a armar una lista Para la gente que no la haya podido conseguir La vamos a estar esperando en la puerta Yo personalmente Ah, Matías... Bueno, está... Hacía todo Mira, si damos ahí nosotros Nos va a poner a nosotras en la lista Se ríe... Ajá Matías Zambrani Sitio Oficial Así lo encuentran en Facebook Matías Zambrani Sitio Oficial Mati, trajiste tu amiga Y no le hemos... No le hemos dado la... Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Matías Zambrani Yiii... La mía es la guitarra No es que es una chica, eh Yo corto acá la música Y quiero que me sorprendas A partir de este momento Con algún temita Anticipo lo que se va a vivir El domingo 20-30 horas En el Intercontinental Matías Zambrani en vivo Acá en la copia Dime que falta Que yo no hice Dar un sentido Daré esconte seguirte Es que si nunca valoraste nada de lo que te di Vivo llorando por ti Vivo sufriendo por ti Vivo Vamos Ese soy yo un salón y si debemos al momento y si te pedimos lo que piensas Si me vas a callar amor Que sea con un beso Con unos besos Que te hacen volar Si me vas a callar amor Con unos besos Que te hacen volar y sentir que no quiero Vaya arriba de todos los presentes de esta tarde Saludos para toda la gente que hay con esa la conferencia Eso es Estribillo de vuelta, de vuelta, va Si me vas a callar amor Que sea con un beso Con unos besos Que te hacen volar Si me vas a callar amor Que sea con un beso Con unos besos Que te hacen volar y sentir que no quiero Que no quiero estar Muy bien Bien Esto es Matías Zambroni Un adelanto nada más Un adelanto de lo que va a ser el domingo El show 20, 30 horas Saludos, retomó la transmisión Ah, retomó un poquito Se nos cortó Bueno, bueno Un beso a toda la gente Que nos está viendo también en el sitio oficial de Matías Zambroni Bueno, Mati ¿Cuál es? O más o menos para arrancar No ¿Es que el mendocino es como el licuador? No, es que yo soy sin preocupar Que llegué acá a media hora antes Listo, que llegue y que se coma a todos temas que no escucha Exacto 20, 30 en realidad va a estar muy bueno Porque hemos citado a la gente a las 20, 30 Ajá Para arrancar un ratito antes Una vez que demos sala Va a estar de telonero mi amigo Santiago Peralta Que suena acá También, Santi Lo tuvo el otro día acá, Santi Exactamente Así que está buenísimo Porque la idea también de este show Es poner amigos Es poner artistas Artistas mendocinos Gente que la gente conozca Y que vea a la gente talentosa Sí, sí, sí Así que Santi va a estar teloniendo ahí Unos temas antes del show Después Antes del show Después arrancamos Me parece que en serio Va a estar muy bueno Yo estoy muy, muy psicólogo Y bueno Y nada Eso Va a estar bueno A comprar entradas A ir al show de Matías Zambroli Este domingo Este domingo 17 de septiembre Agenda Domingo 17 de septiembre 20 de 30 horas Intercontinental Porque Salud del sol Exactamente Exactamente Porque si no sé ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Matías? Allí ¿Dónde está Sol? Allí Ahí está Matías Ahí está Matías Zambroli Es un placer escucharte Es un placer que te acerques A la copia como siempre Y que pasemos tu música Y que la gente te reconozca La pida La voz de dentro del ranking Es el crecimiento también Y todo tuyo Muchísimas gracias Yo no hice nada Te juro Te juro Muchas gracias Muchas gracias Saben que quiero Y sobre todo Es infinitas gracias A toda la com Porque Sin muy bien Realmente Pasan Sin muy bien Realmente Pasan A la picardosa Que dan la oportunidad Que dan la oportunidad Que nos conozca la gente Y que pase toda esta mujer Que se nota cada vez que vale Cada vez que vale Cada vez que vale Cada vez que vale Me gusta Me gusta concebir Entonces el show En la próxima La próxima Esa es una música No me deje en inglés No me deje en inglés No es Tu mismo Que vio ciudad En Bullion En Pérez 304 No 486 Del bar Unimep 150 pesos Salen la entrada Está super accesible Para que la entrada Está super accesible Para que todos puedan ir Para que puedan acercarse Al sal y lo que has asegurado que la vas a pasar increíble Mati, Mati, querido, ¿te vas a camuflar? le digo a la gente que está a otro lado le digo a la gente que está a otro lado ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde termina? No sé... ¡No sé más! ¡No sé más! ¡Ah! ¿De qué lo has? ¡Ah! ¿De qué lo has? ¡Sí! ¿De qué lo has? ¡Sí! La gente pide cuatro palabras ¡Cuatro palabras! ¿Un poquito de cuatro palabras? ¡Cuatro palabras! Tus ojos tan dulce hablan Boca o cabeza, tu pelito cuerpo que siente mi cama Cuatro palabras, somos, somos, entonces me llaman O campo, o campo, o cabeza, santa Pelito cuerpo que siente mi cama, que siente mi cama ¡Bravo! ¿Taría bueno, por ejemplo, que alguna de ustedes ustedes cantara conmigo cuatro palabras en vivo? Claro, sí, no a la gente, pobre, pobre ¿En serio? No, entonces, serio No, entonces, que algunas tienen dates para cantar ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Tú animas a cantar? ¿Tú animas a cantar? ¿Tú animas a cantar? Te he escuchado a cantar, te he escuchado a cantar Gracias, Mati, Mati No, si, Nati, me pongo más negrito Bueno, Mati, qué lindo, qué lindo tenerte, gracias Ya saben entonces que este domingo 17, 20 o 30 horas en el Intercontinental, Salón del Sol Exactamente Muy bien Y, bueno, lo pueden contactar en el Facebook oficial, que esto es importante También Mati Zambroni, sitio oficial, que pueden escuchar su música Y en todos los temas, ¿no? En todas las plataformas Ahora subimos todo, así que está genial Así que pueden escuchar todos los temas Pero muy bien, pero muy bien Bueno, querido Mati Zambroni, ha llegado el mapequito de despedirnos, lamentablemente Gente, gracias por estar ahí Estamos transmitiendo en vivo en Instagram, en Facebook Mati Zambroni también lo está haciendo en su sitio oficial Un saludo enorme Mati en vivo, acá en la COPE, se viene un gran show Las Anticipadas lo vamos a recordar igual a lo largo del programa como lo venimos haciendo Y también, por supuesto, mañana Estamos para el sorteo ¡Ah! Mirá, me está volviendo la mejor parte Marimari, por Dios Tenemos pases dobles para que vayas a ver a Mati Zambroni ¿Cómo que es que hagamos el sorteo? Diciendo Mati Lindo al 261 ¡Ay, claro! Quiero ir a ver a Mati Lindo al 269-0928 O si no, quiero ir a ver a Mati directamente al 261-06-06-06-06-09-0928 No, 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 porque hay personas... Claro, no, Mati o Mati, ustedes eligen Mati es para que pueda participar de pases dobles para ver a Mati Zambroni A partir de este momento se agrita el WhatsApp 261-06-06-06-06-06-06-06-09-0928 Y tenemos pases dobles para sorder un ratito nada más Ahí el término de somos muy siesteros Que genial Que él nos contaba también de Fabri Ortiz Bueno, es un placer Las canciones cada vez están... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!